Hola, hola, nuevamente en esta serie de Saber Levantarse de Temas Tabú de Mayra Gabriel. Hoy voy a platicar con una persona que tuvo un SM. ¿Qué es un SM? Encuentro cercano a la muerte. Tuvo una muerte clínica de uno a tres minutos y nos va a contar qué es un que fue lo que pasó durante ese tiempo donde su alma salió de su cuerpo y ella se pudo ver desde arriba y lo que ella vivió fuera de su cuerpo como alma. Son temas difíciles de hablar para algunos, fáciles de hablar para otros cuando entienden lo importante de compartir su testimonio y sacar eso de fue real, no fue real, me pasó, no me pasó, y que espero con esta primera experiencia y testimonio que compartimos, hayan más, o si usted sabe, de personas que han vivido un SM, por favor, que se comuniquen conmigo. Muchas gracias y los dejo con Claudia Paz Rosy, que hoy nos comparte su testimonio. Bienvenida Claudia. Ahí estamos. Bueno. Hola, hola, Claudia Paz Rosy, de Teculután, Zacapa, ¿es correcto? Correcto. Buenas tardes, Mayra, ¿cómo está? Aquí tratando de agradecerte el tiempo por esta reunión, por querer compartir tu SM, Encuentro Cercano a la Muerte, que tuviste en algún momento de tu vida, que ya nos vas a contar, y quisiera saber que me contes un poquito, ¿qué hace una mujer mujer que nace en Teculután, Zacapa, en Estados Unidos? Ok, buenas tardes nuevamente. Gracias, Mayra, por la invitación. Gracias con mi corazón y a su audiencia por escuchar mi historia. Pues, en el 2004, después de que mi papá trascendió, tomé la decisión de tomar diferentes caminos en mi vida, y uno fue venir a visitar acá, Estados Unidos, sí, son ya casi 20 años que llevo acá. Y ahí conoces al que actualmente es tu esposo, bueno, el único, que también es de Zacapa. Correcto, correcto. De Riondo. De Riondo, él es de una aldea de Monte Grande, y yo soy de una aldea de Teculután, San José. Aquí lo conozco, un excelente y maravilloso hombre que Dios me puso en mi camino. Qué ironía, que siendo los dos de Zacapa y se conocía, no se conocían allá, se fueron a conocer en Estados Unidos. Correcto, aquí tuvimos la dicha de conocernos y formar una hermosa familia. Ok, me contabas que tu primer embarazo, que fue en el 2005, Daniel José, nace de allá, y fue un embarazo. Nació de ocho meses. Ah, bueno, pero sí. Con cesárea, porque yo había tenido un una cirugía antes en Guatemala a causa de los fibromas, que siempre he tenido ese problema, los fibromas en el útero. Ok. Entonces, él nace de ocho meses, y luego tenés en el 2008 un embarazo ectópico, de nueve meses. Y ahí, pues tenés un proceso físico, médico también. Correcto, fue un embarazo muy complicado desde que supe que estaba embarazada por lo mismo. En cuestión de semanas, mi embarazo crecía y crecía enormemente a causa de que mi trompa me la tuvieron que quitar, me la tuvieron que quitar. Y fue de un día para otro, al conteo de mis hormonas, que tomaron la decisión de hacerme un embarazo ectópico. Ok. Consecuencia que solo tuve una trompa para ver si podía volver a quedar embarazada. Ok. Y luego, en el 2012, quedas embarazada de Giancarlo. Correcto. Un día después, ahí fue mi historia, donde tuve un encuentro cercano a la muerte. Fue momentos de alegría porque tenía a mi hijo conmigo y hasta el momento no había tenido ninguna complicación, sino hasta un día después. O sea, tu embarazo, todo fue, tu embarazo, todo fue súper bonito, sin ninguna molestia, lo normal, digamos, pero sin nada fuera de lo normal. Exacto. Siempre estuve en control porque los médicos decían que yo nunca iba a volver a tener un bebé con una trompa. Y ahí está mi milagro. Y tuve control durante los nueve meses. Ok. Por el motivo de siempre de que mi sangre se coagula mucho. Ah, ok. Y al día siguiente, tú comenzas a tener fuertes dolores y por el esfuerzo, digamos, de ir al baño. ¿Qué pasa? Correcto. Un día después, yo estaba acostada y ya había visto a Giancarlo y se lo habían llevado nuevamente las enfermeras. Entonces, le digo a mi esposo que él estaba conmigo. Le digo que necesitaba ir al baño. Entonces, él me ayudó a levantarme de la cama y me ayuda a ir al baño. Él se regresa a la cama. Cuando yo regreso, las fuerzas, uno, después de una cesárea, queda con molestia de ir al baño. No pude ir a hacer lo que tenía que hacer. Simplemente me ocasionó un fuerte dolor, Mayra. Un dolor que hasta el día de hoy no se lo deseo a nadie. ¿En qué parte de tu cuerpo lo estabas? En mi abdomen. Y regreso y le digo a mi esposo, me duele demasiado mi estómago. Y él me dice que me acostara y le digo que no puedo, porque era muy fuerte. viene él y me dice de uno a diez y le digo un mil, porque era demasiado el dolor. Él trató de acostarme en mi cama. Cuando eso, yo me estaba quedando sin voz. Él me estaba teniendo un coagulo en uno de los pulmones y eso me estaba ocasionando que me quedara sin respiración. Eso lo supieron después. Después, después. Entonces, llegó un momento que yo le decía a mi esposo que me ayudara, porque era demasiado el dolor. Demasiado, demasiado. Cuando sentí, me había quedado sin voz, sin respiración y sin nada que hacer, Mayra. Fue en cuestión de segundos. Y ahí es donde tu esposo oye que tú decís mamá, mamá. Exacto. Él me cuenta después que logró escuchar que yo llamé a mi mamá y de allí él miraba un movimiento de que entraba un doctor, salía un doctor y entraba y hubo un momento donde él totalmente lo sacaron. Fue donde ahí tuve la muerte clínica, donde quedé sin respiración totalmente. Y lo primero que ves al tu alma salir de tu cuerpo es obvio a tu mamá, porque la estabas viendo, pues. Correcto, correcto. Y ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí tanto con tu mamá como lo que tú veías que estaba pasando con tu cuerpo? En ese momento fue una emoción que hasta el día de hoy la tengo. de ver a mi mamá, pero mi misma angustia de estar viendo que estaban monitoreando mi cuerpo, tratando de meter agujas y todo debajo, yo estaba en una sensación de estar viendo y de estar viendo a mi mamá. O sea, y era una sensación que yo estaba con la pena y le hablaba a las enfermeras en inglés y les decía que era la aguja pequeñita, porque siempre me dijeron que usara la aguja pequeña. Y mi mamá me decía, tené paciencia, todo va a estar bien. Y le decía, no, la pequeña. Ella había trascendido en 1998. Correcto, así es. Entonces, y yo le llegaba y le volvía a decir, la pequeña. Y obviamente, la enfermera no me escuchaba. Llegó un momento que llegó a la pequeña y le dije, ay, y me dice mi mamá, todo está perfecto. Tener paciencia. Ahí es donde como que mi reacción de estar con mi mamá y de estar con la pena de lo que me estaban haciendo llegó al momento indicado. Y mi mamá se sonríe y me dice, todo está bien. Y ahí reacciona y le vuelvo a decir, mamá, como quien dice, está usted aquí conmigo. Y ella me dice, mija, todo está perfecto. Y le digo, estoy con usted. Y me dice, sí, pero no estás para quedarte. Y me dice, tu tiempo no es aún tus hijos. Ella en ningún momento supo de que yo tenía hijos y me dice, tus hijos están bien y tu esposo también. O sea, significa que ella sabe mi historia de mis hijos y de mi esposo y le digo, la quiero. En el momento que le digo, la quiero, sentí una presión muy dura en mi pecho y me dice, todo va a estar bien. Cuando yo reacciono, Mayra, es una sensación de volver a ver a todos lados buscándola con la mirada. con la mirada. Pero tú me decías que ella te dio un beso en la frente. Sí, siento que fue un beso que hasta el día de hoy lo siento. Fue un beso de energía, de que cuando usted tiene, sale, los rayos del sol le pegan en la cara y usted siente esa sensación, yo la siento cada día de mi vida. la siento como esa energía preciosa. Por eso me encantan los amaneceres, porque sé que en cada amanecer es una luz diferente. ¿Y cuando estuviste con ella, viste a alguien más, sentiste a alguien más? No, solo la vi como en un parque, como algo verde. Todo giratorio era verde, verde, verde. Era como un jardín. Incluso mi casa está en medio de jardines, porque yo le digo a mi esposo que siento que tengo que estar en medio de jardines. Y ella no te calmaba, te daba frases así, tené paciencia, todo va a estar bien, habló de tus hijos, de tu esposo. ¿Alguna otra conexión que tú recordaras que tuviste con ella? Hasta en ese momento. Tu ocupación era más lo que estaba pasando con tu cuerpo, más que aprovecharla ella, digamos. Exacto, porque yo tenía como la sensación de que si me quedaba mis hijos y mi familia y mi esposo, ¿qué iba a pasar con ellos? Entonces, creo que me enfoqué en un 60% en mi familia y en un 40% con ella. Pero sí la disfruté, ese 40%, siento, Mayra, que se volvió en un 100% día a día de mi vida. Y lo siento cada día que pasa, lo siento, como le dije a mi esposo, un mil, un mil cada día. o sea que la sensación que tu mamá siempre te transmitió en esos segundos, microsegundos terrenales, digamos, fue de tranquilidad para ti. Mucha tranquilidad. Que ahí está, porque te transmitió que ella conocía tu historia. Exacto, inclusive, yo la he soñado varias veces, dos, tres veces y ella se involucra en mi familia. ¿Cómo? Ella conoce a mi esposo, una vez, el sueño, pienso que fue realidad, que estuvimos en Zacapa y me dice, no le vas a servir a Juan Carlos, o sea, mi mamá habla de mi esposo como que lo conociera. Ajá. Y le digo, sí, ya va a venir de donde tenía que venir, le digo yo. Entonces, siento que ella está conmigo todo el tiempo. ¿Y qué, qué, tú mencionas que tu familia, cuando tú contaste esa experiencia, por el tema religioso, como que trataron de, decimos, de no darte cuerda, como decir, esta alucinó, de plano, los medicamentos, la hicieron, delirar, ¿qué, qué pensás tantos años después ha cambiado esa sensación, sigue encerrada esa, esa estructura religiosa que, en vez de abrir y despertar conciencia? Creo que sigue, sigue para ellos porque, para mí, todos los días sigue aún más abierta, más y más, si yo me empapo más, yo como decimos en Zacapa, estoy viendo qué puertas tocar y abrir para aprender más, me imagino que ellos por el dogma religioso, no se abren a escuchar un poquito más, yo, yo escucho mucho y vi la entrevista suya del canal de Cristian, pertenezco a la escuela de formación de él y escucho todos los días, mi esposo también es muy abierto, muy abierto en este tema, siento que Dios nos puso juntos porque, porque él también escucha mucho acerca de esto. y tú crees que a raíz de tu experiencia tú cambiaste tu forma de ver la trascendencia del alma y el cuerpo o ya traías algún sentimiento hacia esa manera de verlo? Siento que sí a lo traía Mayra porque cuando mi mamá trascendió en el 2000, en el 98 me tocó a mí cuidarla en el San Juan de Dios y me tocó dormir con ella y ese día falleció conmigo como decimos nosotros y unos momentos antes ella me dice estuve con mi mamá también también entonces yo me identifique y yo no le dije a ella y estaba soñando no, yo le dije cuénteme cuénteme qué es estar con su mamá y ella me cuenta su historia de allí a mí me encantan mucho estos temas siento que que yo ya venía en esta vida para aprender sobre sobre este tema años después voy a Zacapa porque me me encanta ir mucho a Zacapa y voy a verla a ella al cementerio y me pongo a platicar con ella como que estaba platicando normalmente y conozco a un personaje vestido de blanco y me dice que él me ha visto todo el tiempo en el cementerio cada viernes llevándole flores a mi mamá y le digo yo que sí entonces él me dice que ella está bien que ella me cuida y que ella nunca me ha dejado y le digo lo sé por certeza lo sé pero en ese momento yo estaba en pañales todavía acerca de estos temas y en el dos hasta el día de hoy pienso que era un ángel un ángel un ángel porque en Zacapa tenemos personas de ojos claros azules rubios pero que anda vestido de blanco como un atruendo que parecía un rayo de sol creo que es el calor pero también puede existir que fuera mi ángel nunca averiguaste en ese momento nunca hasta el día de hoy segunda vez que me sucede con el mismo personaje a raíz después que tuve un accidente en carro acá y el mismo personaje aparece a mi vida y él me ayuda solo que con diferente fisionomía pero el mismo atruendo blanco ojitos claros y rubiecito bueno hay que preguntarle quién es y cómo se llama exacto y en el 2004 que es la decisión que tomo de venirme para acá que mi papá también trasciende entonces un día antes de que él trascendiera estuve con él en el hospital y la misma historia me dice hija empezamos a hablar y todo el tema y le digo cómo se siente y me dice bien porque aquí estuvo tu mamá y yo sonrío y mis hermanas son por el dogma religiosas me imagino que son escépticas o respeto la ideología de ellas pero vengo yo y le digo cuénteme y él me cuenta su historia exactamente un día después él trasciende si es que nunca nos morimos solos verás siempre vienen a traernos exacto siempre vienen a acompañarnos sí bueno eso eso que alegre para ti pues porque digamos tuviste el honor de compartir con tu mamá en segundos pero pues a ese nivel no hay tiempo ni espacio puede ser que hayas vivido otras cosas y a la mente física no te lo permite recordar no pero sí recuerdo que cuando desperté yo buscaba a mi alrededor estaba en un hospital donde únicamente habían enfermeros que hablaran inglés y doctores inglés y sale una enfermera que me dice todo va a estar bien en español yo reacciono y ella me empieza a hablar Mayra como que mi mamá hubiese seguido pero por medio de la enfermera ella me cuidó y lo más lindo que ella no pertenecía a esa unidad después contaré otra pequeña historia sobre la enfermera pero ella me cuidó como mi madre ella me sobaba mi espalda porque por a raíz del del coáulo tendrían que estarme dando golpecitos en los pulmones para que no se volviera a formar a formar otro nuevamente y ella me hablaba como que hubiese sido mi madre Mayra me hablaba en español todo el tiempo yo ¿cuál es su nombre? Argelia se llama ella Argelia y físicamente lo único que varía de mi mamá y la fisionomía son el color de sus ojos de ahí exactamente rubiecita blanquita latina o guatemalteca también guatemalteca no la enfermera es guatemalteca sí ok cuando usted estaba acompañada de su mamá en algún momento ella le dice que todavía no es su momento correcto yo tengo que regresar me dice que todo está bien cuando yo le digo y le pregunto por mis hijos y me dice todo está bien todo es perfecto tienes que regresar porque todavía no es tu tiempo y ahí es donde yo siento la energía del beso y yo traté de explicar más o preguntar más ahí fue donde yo sentí los golpes ya de de la respiración artificial que me estaban dando y en cuando ya te repones y y todo en algún momento quedó marcado cuánto tiempo estuviste fuera fuera de tu cuerpo sí está el récord está en el hospital fue alrededor de entre uno a tres minutos así es bastante fue bastante sí mi esposo me cuenta después de todo el movimiento que hubo entraban doctores salían doctores incluso incluso dice él que llegó hasta el seguridad cuando llega un seguridad es que ya hay una persona trascendida y él dijo aquí pasó lo peor ¿verdad? sí pues pues de ahí en el 2022 te diagnostican con cáncer de mama exacto del pecho izquierdo pero antes de esa situación yo tengo un evento muy especial también para mí que tengo que contarlo que a raíz de de mis de mi sangre que coagula mucho y formo muchos que coagula o que no coagula que coagula mi sangre es muy espesa sí pues entonces es muy difícil que circule entonces formo mi mi cuerpo tiende a a formar coagulos y fibromas porque ya me operaron uno en la boca que increíble que es lo mismo un fibroma en la boca entonces tomo la decisión de hacer una hicerectomía porque ya no quiero vivir tras cirugía y cirugía y ya con una trompa entonces la doctora me dice que había necesidad de quitarme mi útero para evitar un cáncer en el futuro y le digo yo con gusto yo estoy muy abierta ya tengo mis hijos ya tengo un tercero ya le digo y ya un tercero que está en el cielo con mi mamá y mi papá mi suegra y y le digo que que hay que hacerlo ok mi esposo me dice con gusto porque él es tenemos una comunicación muy bonita ajá y me dice hay que hacerla entonces fue un 18 de marzo del 2018 y me hace la cirugía y todo y él tenía que ir a trabajar el otro día y le digo tengo que ir al baño nuevamente y él me dice vaya pero le digo tengo miedo de que vaya a suceder lo mismo que sucedió en el pasado y me dice no todo va a estar bien y le digo yo me acompaña y él me acompaña y ya en ese momento si todo estuvo normal pero regreso a la cama y me acuesto y me dice él en son de de broma hoy no hubo gases me dice él y nos empezamos a reír y le digo no y le digo yo descanse porque él tenía que ir a trabajar y me dice no platiquemos y y yo estaba con la pena de que él descansara porque yo tenía estaba en el hospital y yo sí iba a descansar a los segundos tocan la puerta Mayra y mi esposo dice adelante cuando abrimos la puerta mi esposo se levanta y dice buenas noches mi esposo me mira a los ojos y hubo un silencio total total ante mi esposo y yo y me dice buenas noches Claudia Paz Rosy si como está me dice soy su enfermera que la va a cuidar era la misma enfermera que me cuidó cuando me pasó el SM la misma me acordaba de ti si ella todo perfecto como como está como que ella hubiese sido mi madre nuevamente y mi esposo me dice su mamá y le digo yo sí y ahí mi esposo se acuesta y platicamos un momento con ella ella me abraza y me dice hoy sí voy a estar en la misma unidad para cuidarla únicamente a usted mira qué lindo que te hizo sentir eso que ella está conmigo causalidades de la vida diosicidades Dios es tan perfecto que 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 de una u otra forma nuestros seres queridos se manifiestan con nosotros ellos no pueden venir acá con su cuerpo pero me imagino que tienen algún poder superpoder como digo yo para estar con nosotros y que es para ti ser de las privilegiadas diría yo de los privilegiados que si tienen ese tipo de experiencias de que digamos no sé si tú lo platicaste con tu médico de cabecera en su momento porque hasta hace unos años para acá siento yo que se habla más y más y que ahora con más fuerza se está pudiendo hablar la gente ya no se reprime porque es importante compartir eso porque en su momento no le hablaste a los médicos sobre eso que tú sentiste porque de un minuto es un montón pues no digamos para nosotros para nosotros es mucho 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 no le comuniqué a ellos porque me sentí tan confiada Mayra que fue otra Dios ideal que sin querer también la misma doctora que estuvo conmigo cuando di a luz de Giancarlo ella me hizo la giserectomía sin pedirlo la misma sin pedirlo sin yo decir ella es una especialista no ella dijo estoy de turno y me toca hacer esta clase de cirugía y cuando vio mi expediente dice que ella sintió una conexión y dijo oh Claudia mi paciente que yo tuve en el pasado entonces ella sabía todo todo mi récord que lindo sí porque los doctores son escépticos a no creer esto ¿verdad? exacto pues creo que el hecho de que el doctor Manuel Sanz que hablábamos que habla cada vez más como científico como médico ¿verdad? o sea ya está demostrando que sí existe ¿verdad? sí inclusive yo he visto me pongo a investigar más casos y no sé si ha escuchado el doctor Alexander III que fue un maestro de Harvard él también tuvo un encuentro cercano a la muerte y le digo a mi esposo que me encanta que personas con récord médicos tengan estas experiencias porque eso nos ayuda a nosotros a tener más seguridad de lo que hablamos y que no nos miren como personas raras por eso es que es importante compartirlo para que otras personas eso que llevan dentro se sientan en confianza y sin juicio para poderlo pues es un testimonio muy enriquecedor pues ¿verdad? de saber que primero que no nos vamos solos que nos vienen a traer y según el alma nunca muere pues siempre está vivo y como dice Cristian la muerte no existe no, no, no algunas religiones dicen que está dormido y yo pienso que está más despierto que nosotros así es correcto está más despierto que nosotros y le voy a contar una pequeña un pequeño ejemplo que después de todo esto yo creo más y más porque le digo a mi esposo yo tuve el privilegio de estar con mi suegra también en sus últimos días y me tuve que venir por cuestión de trabajo y una semana después que estaba acá ella ella trascendió pero mi esposo le tocó venirse y todo y vengo yo y le digo con plena seguridad le digo no ella él se puso triste y le digo no ella está con nosotros ella va a estar hoy mañana y siempre con usted y le hablo fuerte como que no me llore a los segundos se cae una foto donde estaban todos los nietos por parte de ella y le digo yo bien ella está con usted y con nosotros es correcto así es correcto alguna otra cosa que querrás compartir Claudia tengo muchas muchas anécdotas después de esto he quedado más abierta al tema muy abierta constelé hace dos años después de mi cáncer tomé el cáncer Mayra como algo una lección más en mi vida fue algo que algunas personas si lo que no conocen la palabra cáncer y usted les cuenta y son de dogmas religiosos vienen hacia usted con un a meterle miedo a meterle muchas cosas que yo siento que en ese momento lo que tenemos que tener son palabras de motivación de amor de tranquilidad y con el tiempo uno va como optando lo que es espiritualmente entonces mi cáncer yo lo tomé como una lección como tengo que salir de esto mi esposo y yo estábamos siempre juntos y Dios fue tan perfecto que dos años antes de que a mí me sucediera esa experiencia me tocó apoyar a dos amigas entonces mi esposo me dice ahora le toca apoyarse a usted y le digo sí yo salgo de esto porque salgo de esto y aquí estoy que no tomo medicamento estoy ya ya pasó ya pasó porque todo es perfecto y todo pasa como tiene que pasar y son como le decía yo a alguien hoy cuando cuando nos ponían una nota mala en alguna pregunta que contestamos mal quiere decir que tenemos más por aprender porque si sacamos la respuesta mal quiere decir que tenemos más por aprender y cuando nos van pasando eventos así como los que te han pasado a ti son para aprender son para crecer internamente espiritualmente pero pues la religión nos ha venido a a a sentar un poquito en no podernos expresar pero eso está cambiando y por eso cuál sería tu mensaje para las personas que han tenido un encuentro cercano a la muerte qué les dirías que se atrevan que hablen sí que no esperen tanto tiempo como espere yo pero finalmente hubo personas y gracias a usted que estoy hablando mi experiencia gracias al canal de Cristian que nos abre nuestra mente al doctor también que él nos nos pone aquí una manita que dice sí es cierto lo que usted dice y les digo que hablen que hablen que si alguien no les crea de 10 va a haber una que sí les va a creer y esa esa una le va a apoyar y va a sostener y de ahí va a suceder otra y otra y cuando miremos el mundo va a cambiar con respecto a estas situaciones preciosas realidades de la vida sí pues yo te agradezco un montón Claudia por por el atrevimiento por hacer el acercamiento y yo sé que pronto vas a tener tus libros de jueves con Mayra que ya 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 los tienen allá por Zacapa decís si no creo que no me voy a esperar creo que los voy a pedir en Amazon gracias ya saben aquí en Guatemala los tenemos en librerías sofos están en Amazon como dice Claudia en Kindle para los que les gusta leer en No Papel y bueno te agradezco un montón y esta oportunidad creo que nos acerca cada vez más a entender que debemos vernos y sentirnos como almas no sólo como el cuerpo porque al sentirnos como almas y actuar como tal nuestra forma de actuar con nuestro prójimo va a ser diferente ¿verdad? porque vamos a ir entendiendo otras cosas y que las diferencias de edades biológicas nos permiten también tener esa capacidad de aceptar a otras personas que todavía les falta porque si ya vamos por tercer curso no podemos pretender que los que están en segundo grado sientan y piensen igual que uno ¿verdad? entonces acá a cada uno le va tocando como le va tocando y esas almas maravillosas que nacen y que de pequeños son personajes que recuerdan como almas lo que fueron en otra vida y nos deleitan con música con matemáticas con historias así que te agradezco mucho y de alma a alma Claudia que todo sea para bien en tu vida que te disfrutes a tu esposo a tus hijos y aquí te esperamos en Guatemala gracias Mayra gracias por su tiempo por su abrirme su corazón abrirme su espacio y a mi gente linda que escuchemos que indaguemos que preguntemos que que hay tanto tanto por aprender que el mundo espiritual es de lo más lindo que hay y que alguien nos espera no morimos solos gracias nuevamente y por ahí estaremos y espero cuando tengan mis libros me los firme claro que sí y como siempre digo quiérase amese disfrute de la vida y sobre todo sea agradecido pilas patojos chau chau Gracias por ver el video.